En este tema, de grandes temas de la medicina, en 15 minutos, veremos genética. Como ya conocemos, podemos organizar a los organismos vivos en niveles jerárquicos. El individuo, que sería el ser humano, está compuesto por aparatos y sistemas, este a su vez por órganos, estos están compuestos por diferentes tipos de tejidos, que están compuestos a su vez por célula y sustancia intercelular. Las células están compuestas por organelas y estas están compuestas por macromoléculas. Las macromoléculas son cuatro, los ácidos nucleicos, los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Las proteínas se construyen con la información genética que contienen los ácidos nucleicos. Y las proteínas son las moléculas que cumplen todas las funciones dentro de nuestro organismo, que ya hemos visto en otras clases, por ejemplo, estructural, de protección, enzimática, de transporte, de defensa hormonal, receptores, almacenamiento contractil, por nombrar las más importantes. Las funciones que cumplen las proteínas dan las características de un ser vivo. En esta clase hablaremos de genética. Genética es la ciencia que estudia la transmisión de los caracteres de padres a hijos. Como dijimos, los caracteres de un ser humano dependen de la función de las proteínas. Un carácter, como podemos ver acá, depende de la función de una proteína. Y esta proteína se construye con la información que se encuentra en un sector del ADN conocido como gen. Por lo tanto, podríamos decir, de manera sencilla, que cada carácter depende de un gen. Pero a su vez, los caracteres pueden ser influenciados por aspectos nutricionales o del medio ambiente. Para poner un ejemplo, podríamos poner como carácter el color de la piel. Entre las sustancias que dan color a la piel se encuentra la melanina. La síntesis de melanina depende de varias proteínas, entre ellas muchas que tienen función enzimática, como por ejemplo la dopa de escarboxilasa, cuya información para construirla se encuentra en un gen específico. Para el color de la piel necesitamos sustancias que se aportan con la nutrición, como por ejemplo la vitamina B6. Por lo tanto, la falta de vitamina B6 va a influir sobre el color de la piel, debido a que esa sustancia es utilizada por la enzima dopa de escarboxilasa. Por lo tanto, el color de la piel, en cierta manera, depende de las enzimas codificadas por el ADN y que van a sintetizar la melanina, pero también depende de facturas nutricionales que hagan que estén presentes los requerimientos para que se pueda producir ese color. Y también depende del medio ambiente, el color de la piel, como sabemos, depende de la exposición que tengamos al sol, que influye sobre la síntesis de la sustancia. Como también conocemos, las células, podemos clasificarlas en dos categorías, las células diploides y las células saploides. Las células diploides tienen, podríamos decir, una sola molécula de ADN o una copia de ADN que está dividido en fragmentos llamados cromosomas. Las células diploides, por lo contrario, tienen dos moléculas de ADN divididas, por supuesto, en cromosomas. En los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas y cada par de cromosomas, hablamos de par de cromosomas porque un ADN es recibido del padre, otro ADN es recibido de la madre y tenemos cromosomas que tienen cada uno la misma información, que tienen información para los mismos caracteres. A esos cromosomas que tienen información para los mismos caracteres, los llamamos cromosomas homólogos. Así tenemos 23 pares de cromosomas homólogos. Acá tendríamos esquematizado un par de cromosomas homólogos. Cada cromosoma tiene genes, en este caso esquemáticamente hablamos del gen 1, gen 2 y gen 3. Por supuesto, en un cromosoma tendremos el gen 1 y en el otro cromosoma también tendremos el gen 1. El sitio, como vemos acá, el sitio de los cromosomas donde está ubicado un gen en particular se llama locus. Y tendremos, en este caso, un gen 1, gen 2 y gen 3. Por supuesto, no es uno solo, tenemos un gen 1 en un cromosoma y otro gen 1 en otro cromosoma. ¿A qué llamamos gen 1? Al gen que tiene información para la síntesis de una proteína que sirve para una función. Entonces, acá vemos dos casos. Dentro de un locus puede haber dos genes. Llamamos alelos a los dos genes que tienen información para la misma función. Entonces, dentro de este locus tenemos dos genes que son distintos. Cada uno de ellos daría origen a una proteína que es distinta. En algunos casos, como este caso, tenemos un gen que lo llamamos que es dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en un locus hay un gen dominante y el otro que no lo es, el gen dominante silencia la codificación de la proteína de este gen. Por lo tanto, solo tendremos la proteína en este color de color rosado y se cumplirá solo esa función. En este caso, decimos que el genotipo es heterocigota porque tenemos dos genes distintos y que el gen 1 es dominante. Y se ha expresado solo, se produce solo la función generada por la proteína que codifica el gen 1. Esa función es lo que llamamos el fenotipo. Es decir, que acá tenemos un gen rosa y un gen negro. El genotipo sería rosa-negro, mientras que el fenotipo es rosa. En el otro caso, en el gen 3, como podemos ver, es representado por el mismo color, tenemos el mismo gen en cada uno de los cromosomas. Dicho de otra manera, en un mismo locus tenemos dos genes iguales. En este caso, decimos que es homocigota para el gen 3. Como ambos genes son iguales, la proteína que codifica es exactamente la misma y se cumple la función 3. Dicho de otra manera, el genotipo sería negro-negro y la función sería negro. Veamos algunos ejemplos. Y ahora centrándonos en un locus en particular. En este locus tenemos un gen rosa y un gen azul. El gen rosa es dominante sobre el azul. Por lo tanto, el azul no puede producir la síntesis de su proteína. Se produce solo la proteína rosa y se va a cumplir la función correspondiente a esta proteína cuya información está en este gen. Entonces decimos que el genotipo es heterocigota. Siempre lo representamos con la letra mayúscula al dominante. Entonces el genotipo es heterocigota. A grande, a chica. Y el fenotipo corresponde a la proteína del gen A grande. Por lo tanto, decimos que el fenotipo es dominante A. Veamos en este caso. Tenemos un locus donde el gen que tenemos en un cromosoma es exactamente igual al gen que tenemos en el otro. Y en este caso los dos genes son dominantes. Por lo tanto, ninguno va a dominar sobre el otro. Ambos van a producir la proteína y tendremos la misma. La función sea por este o por esta. Entonces decimos que el genotipo es homocigota porque tenemos los dos genes iguales. Y es homocigota dominante porque los dos genes son dominantes. El fenotipo es dominante porque es la función referida a la proteína codificada por ese gen. En un tercer caso, vemos que tenemos dos genes que los dimos con letra chica. Pero los genes son iguales. Estos son genes recesivos, pero los dos son recesivos. Entonces este gen va a codificar una proteína, este también. Y ambos van a dar información para que se cumpla esta función. En este caso decimos que el genotipo es homocigota recesivo. Homocigota porque los dos genes son iguales. Y el recesivo porque ambos genes son recesivos. Y el fenotipo es recesivo. Veamos algunos ejemplos. Llamamos, esto representaría por ejemplo un locus dentro de un cromosoma en un individuo en particular. Tenemos dos genes a los que llamamos alelos. Pero en la población no necesariamente van a existir estos dos alelos, el rosado y el azul. Puede existir el rosado, el azul, el verde, el amarillo, el rojo, verde más claro, el negro. Y así yo puedo tener individuos con diferentes genotipos. En este caso es rosa azul, rosa verde, amarillo rojo, negro verde, negro negro y verde verde. Este individuo sería heterocigota, este también sería heterocigota, este sería heterocigota, este también, pero estos dos últimos serían homocigotas. Este individuo, cuando genere gametas, cada gameta se va a llevar un gen, por lo tanto voy a generar gametas rosas o azules. En cambio este individuo solo va a generar gametas verdes. Cuando se produzca la fecundación, los individuos resultantes podrán ser verde, rosa o azul, verde, debido a la combinación que tenemos. Veamos un caso más. Supongamos que este individuo se cruzara con este. Este individuo, por ser homocigota, solo puede generar gametas que tienen el gen verde. En cambio este individuo, por ser heterocigota, puede generar gametas negras y gametas verdes. Si se fecunda la gameta negra con la gameta verde, tendremos un individuo heterocigota, negro verde. Pero si se fecunda la gameta verde con la verde, tendremos un individuo homocigota. Acá tenemos un ejemplo más. Supongamos que este individuo se cruza con este. Como este individuo es homocigota, solo puede generar gametas negras con el gen negro. Este solo puede generar gametas con el gen verde. De la fecundación solo podrán salir individuos heterocigota, negro verde. Los padres eran homocigota para un determinado carácter, los hijos son heterocigota. Por lo tanto, cada situación deberemos analizarla con mucho cuidado. Entonces, resumiendo algunos conceptos sobre genética. Sabemos que las células somáticas de nuestro organismo son diploides. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un ADN que recibimos de nuestro padre, que está dividido en cromosomas. Acá esquemáticamente se dibujaron dos, pero de estos cromosomas hay 23. Cada cromosoma tiene genes que codifican un determinado carácter. Pero también tenemos otro ADN que recibimos de la madre y que está dividido también en cromosomas que abarcan genes similares. A estos cromosomas que alojan genes que codifican proteínas por una misma función, los llamamos cromosomas homólogos. Al sitio donde se ubican los genes que codifican un mismo carácter, los llamamos locos. Y a los genes que están ubicados dentro de un locus, los llamamos alelos. Acá tenemos un locus que está ocupado por dos genes distintos, por lo tanto decimos que es heterocigota. En este caso tenemos un locus que está ocupado por dos genes que son iguales y decimos que son homocigotas. Entonces, alelos, como dijimos, son dos genes que se ubican en un locus y que ambos tienen información para sintetizar proteínas iguales como en este caso o distintas como en este caso, pero en ambos casos la proteína que se va a sintetizar va a cumplir la misma función, por supuesto con algunas variantes. Llamamos genoma al conjunto de todos los genes de un individuo. Genotipo es a la combinación de genes que tenemos en un locus. Fenotipo a el carácter que se produce como consecuencia de la síntesis de la proteína tomando la información de uno o de otro gen. Y llamamos mapa genético a la ubicación que tienen los genes dentro de cada uno de los cromosomas. Acá finaliza la exposición. Le recomendamos leer la carilla sobre este tema y realizar la ejercitación correspondiente.